La refinería Gibraltar San Roque tiene un plan de emergencia. En él se disponen los medios humanos y materiales para cometer una emergencia en las instalaciones. Ese plan de emergencia y el parque de bomberos da cobertura a todas las empresas de CEPSA dentro de la comarca. El plan de emergencia describe tres situaciones posibles, tres niveles de emergencia. Nivel 1, 2 y 3. Nivel 1, que es la emergencia más sencilla y un nivel 3, que es la emergencia un poco más compleja. Para completar este plan de emergencia se da muchísima formación, tanto práctica como teórica, a todo el personal de la instalación. Porque casi todo el mundo tiene un papel dentro de esta organización de una emergencia. Por poner un ejemplo, el año pasado dimos formación como a unas 700 personas, más o menos, tanto teóricas en unas aulas que tenemos de formación como prácticas en un polígono de incendio que tenemos en una zona de la refinería. También se complementa, a su vez, con toda una serie de programas de simulacros de emergencia en todos los niveles. Se suelen hacer anualmente como unos 65 simulacros de emergencia en nivel 1, tres simulacros de emergencia en nivel 2, en donde ya participa toda la organización, y un simulacro de emergencia en nivel 3. Tanto en el nivel 2 como en el nivel 3, en estos simulacros, ya digo que se participa toda la organización, se crean todos los centros de control avanzado, el centro de control de emergencia, y ahí se prueban todos los protocolos que tenemos de comunicación, etcétera. Uno de nuestros principales valores es la seguridad. Es por ello que en los últimos años, dentro de la política de seguridad llevada a cabo por Cepsa, se ha invertido en profesionalizar el personal del Parque Bombero, así como se ha dotado todo el parque con las últimas tecnologías en cuanto a equipos de contraincendio, como veremos a continuación. Actualmente disponemos de todos los recursos humanos y materiales necesarios para acometer y hacer frente a cualquier situación de emergencia que se declaren nuestras instalaciones. Esta es una de las prácticas que realizamos aquí en la refinería Ibralta San Roque, simulando un espacio de nula o baja visibilidad. Este ejercicio práctico tiene que realizarlo todos los personas de contrata que vengan a la refinería y están equipos de aire autor. Disponemos de tres vehículos contraincendios. Hemos establecido un protocolo de actuación para salida en caso de intervención. El criterio que hemos utilizado es que hemos desarrollado unos file pre-plans, es decir, hemos evaluado qué puede pasar antes de que ocurra y de esa manera hemos determinado los posibles escenarios a los que tengamos que hacer frente. Es por ello que todos los vehículos tienen una dotación fija, por ejemplo, tienen sus equipos de aeroautónomos, tienen sus extintores, tienen sus maqueras. Sin embargo, cada camión tiene una dotación especial. Por ejemplo, si tenemos que hacer frente a un rescate en altura, se ha dotado con material de rescate, por otro lado, asistencia de primeros auxilios. Este vehículo que vemos aquí, en caso de necesidad de un gran caduado al de gran alcance, dispone de un monitor de 3.000 galones por minuto, así como si a otro de los vehículos dispone de protección en química. Los equipos UES costan de medios de extinción, formados por motobombas o monitor, entre otros, así como los medios de logística para transportar los distintos equipos al lugar de intervención. Estos equipos UES principalmente se emplean en un fuego que se origine en un tanque de techo flotante que almacena hidrocarburos. En caso de que ocurra una emergencia, tenemos dos maneras para comunicar dicha emergencia. Lo primero es el aviso de emergencia, por supuesto, y tenemos dos maneras. Una emisora, vía canal exclusivo que tenemos de emergencia, que dicho canal está instalado en todas las emisoras de la refinería, y un segundo modo de avisar a emergencia es vía un teléfono de emergencia que tenemos. Ese teléfono de emergencia está conectado con este parque de bomberos, ya lo he escuchado antes, que toda la megafonía del parque de bomberos, sale un aviso y ya el personal del parque de bomberos empieza a prepararse. Lo primero que se hace es acudir a la emergencia con los medios móviles que disponemos aquí, a evaluar y empezar ya a plantear la estrategia para acometer esa emergencia. Y repito, la emergencia al final se ponen en funcionamiento los protocolos del plan de emergencia, cuyo objetivo es controlar lo antes posible la emergencia para disminuir los daños a las instalaciones, al medio ambiente, etc.